¡Qué sexy! ¡Ah, qué bien tirado, perdón! Pensé que era sexy. Pará, hacelo de nuevo. ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! Bueno, atención. ¿Con quién estamos? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Katherine, me llamo. Katherine, ¿de dónde sos? Del Cerro. Del Cerro. ¿Lingote o cápsula? Cápsula. Cápsula, Julián. Vamos, Julián. La primera. Y la cápsula tiene 20.000 pesos. ¡Oh, qué lindo, 20, Luquín! ¿Cómo está el trato con Julián y vos? No, estamos... Porque ya vi que lo... Como que lo retaste, ¿no? La amó bien, lo que pasa es que es la primera y ya está haciendo macana. Y porque tenía que estar plonta la cápsula. Bueno, pero no te pongas... Yo no puedo creer. No, no te pongas... Pedile perdón al conductor. Ah, ya el único que me dice que... No, vos tenés que tener las cosas prontas para el conductor. Pedile perdón al conductor. Pero capaz que ella quería el lingote. No, pedile perdón al conductor. Coco, ¿vos considerás que yo tengo que pedir perdón? No te metas, Coco. No, no te metas. Mirale la cara. Mirale la cara. No te metas. ¿Viste cuando hay una voz que te... ¿Viste? No te metas. ¿Pedile perdón al conductor? Vos disfrútalo, Coco. Que vos te suyó un hombre ya me parece un montón. Perdóname. Al conductor. ¿Por qué al conductor? Porque no tenías pronta la cápsula. Perdón, Coco, no estoy de acuerdo. Gracias. Perdón, Coco. No, no, está perfecto. Estuviste notable. Katherine, discúlpanos vos. No, está todavía, está bien. Vamos a jugar. Aunque la saque, se rega. Sí. ¡Buenos! Entonces, jugamos con Katherine a la cápsula. A la cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? Tiempo. Vamos, Katherine. Vamos. Dale, Katherine. Dale, dale, dale. Por ahí. Dale, dale, dale. Dale, espérese a llegar. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. ¡Sí! ¡Sí! Para mí, porque ya tengo dos nenes. Una es Sasha Braia y otra es Seimi. ¡Qué lindo! Mirá, mirá lo que fue. Mirá, mirá. Así fue. Mirá, es linda. Mirá, tremendo. Ahí estaba. Ahí estaba. Y la sacó. Pero le quedaban 3, 4 segundos. Tremendo. ¡Uh! No, no, le subió todo. Mirá, mirá, mirá. Impresionante. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Y el grito vino de todos lados, porque acá también viene. ¡Qué merda! ¡Ay, dije, qué pasó! ¡Gol! ¡Ah! ¡Qué lindo! Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Coco. ¿Cómo te llamás? Arildo. ¡Arildo! ¡Arildo! Mirá vos. Mi nombre particular. Sí. De mi padre. ¿Tu papá se llamaba Arildo también? Sí, se llama, sí. Se llama Arildo. Bien. ¿Y de dónde es el origen del nombre? Ah, ni idea. No. Bien. Bueno, habría que preguntarlo, ¿no? Porque no, no es muy común. Yo nunca había escuchado Arildo. Arildo. ¿Se acuerda de Don Arildo? Don Arildo. Es muy bueno. Para contar anécdotas, me imagino, ¿no? Bueno. Vamos a jugar. Dale. Sí, jugamos al lingote. Muy bien, al lingote. Dale. Se pone en posición. Arildo se quiere llevar al lingote. ¿Será el plateado o el dorado? ¿Serán 20.000 o 50.000? Pronto. ¿Listo? Tiempo. Y ahí vamos. Por el dorado. ¡Opa! Vamos, Arildo. ¡Vale, Arildo! Si no puedes. Ahí va. Cambiamos. Dale, dale, dale. Dale, Arildo. Dale vuelta. Ahí va. Ahí está. De un lado del otro. Dale. Eso, eso, eso. Eso. Bien. Dale. Ahí va. Dale, dale, dale. ¡Ay, Arildo! ¡Ay, Arildo! Claro, cuando lo levantó le quedaba muy poco tiempo. No pudo Arildo. Pero ahora, Marisa. Hola, ¿cómo estás, Joco? ¿Todo bien, Marisa? Todo bien. ¡Es igual! ¿A quién? ¡Es Jennifer Aniston! No, pero es igual. Sí, es igual. Pero buscame la foto, te pido por favor. Vas a ver. Yo te voy a lukear ahora. Estoy de acuerdo. Te voy a soltar el pelo. Te voy a poner igual que ella. Que me ama. Jennifer Aniston. Él es muy fan de Jennifer Aniston. Sí, me mandó un mensaje. Le ama, le ama. Le ama, le ama. ¿Qué te decía el mensaje? ¿Te han dicho que te pareces a Jennifer Aniston? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Lo dijo! Yo la escuché. Lo dijo, lo dijo. ¡Ah, te lo perdiste! Es igual. Mirá, te han dicho que sos parecida a... Coco. No es igual. Ella misma se dice. Vení acá conmigo. Come on, please. Please don't go. Mirá. Es igual, mirá. Es igual. Es igual. Es igual. Me cumplieron el deseo. Gracias. Gracias, Byron. Sos igual a Jennifer Aniston. Claro que sí. ¿Viste? Al final tenías razón. Yo no erro. Yo no erro. Bueno, Marisa, ¿de dónde sos? De acá, de Montevideo. ¿De Montevideo Barrio? Sí, de La Blanquía. De La Blanqueada. De La Blanqueada. ¿Vamos a jugar? Sí. Dale. A la cápsula. Se pone en posición. ¡Michel y Feraniston! Marisa, de La Blanqueada, se quiere llevar. De cápsula. De cápsula. Veinte segundos. Pronta. ¿Qué haces ahí? ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Corren los 20 segundos. Vamos, Jennifer. Me gusta la técnica. Dale, Marisa. Sí. Vamos que sale. Sí. Una, una, una. ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Qué es, Coco! Jennifer. ¡Controlate! ¡Bien! Se desacató, Coco. ¡Sí! ¡Mi Jennifer Aniston! ¡Se desacató! ¡Sí! ¡Que alguien lo calme! ¡Vamos todavía! ¡Claro que sí! ¡Seguridad! ¡Vamos! ¡Claro que no! ¡Vos la viste! ¡Tremenda! ¿Es Jennifer Aniston o no? ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! Me dijo así, no me rompas más la verdad. Yo soy igual. Tremendo. Lo va a compartir con Brad Pitt. Ahora, a las 20 lucas. ¡Ay, Dios mío! No puedo más. Mirá. ¡Qué bárbaro! Se le había caído. Mirá lo que faltaba. Nada. ¡Y sobre el límite! Mirá. Milésimas. ¡Tremendo! Y aparte, la había sacado dos veces. Dos veces, verdad. Porque la primera la tuvo afuera y se le cayó para adentro, te puedo creer. Y fue otra vez. Medio segundo le faltaba. ¡Tremendo! ¡Qué bárbaro! Y me acaba, me acaba de decir nuestra Jennifer Aniston que como tiene tanta guita va a donar esas 20... ¡Qué bueno! ¡A nosotros! Me dijo... Me dijo... ¡No, primero arranca allá! Me dijo... Preguntale a quién ya se va a donar. Si no, no. Si Katherine nos dona... Nos van a dar 10 y 10 a cada uno. ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Perdón, Pablo, perdón. Nos emocionamos hasta las lágrimas. Nos encanta que la gente gane. Obvio que sí. ¡Qué lindo! Es por ahí. Bueno, ¿de dónde sos? Del paso a la arena. Del paso a la arena. ¿Vamos a jugar lingote? Claro que sí. Ahí está, Pablo. Para el paso a la arena se quiere llevar... Delingte, delingte. Delingte. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? ¡Tiempo! Vamos por el plateado. Dale, dale, dale. De una, mirá. Eso, eso. Dale. Primero posicionalo. Eso, eso. Posicionalo. Ahí está. Posicionalo. Dalos vueltas. Al revés, al revés. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo tuvo de un lado, lo tuvo del otro. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. ¿De dónde sos, Natalia? De Colón. De Colón. Muy bien. Bueno, ¿vamos a jugar a la cápsula? Jugamos. 20.000. Ya viste que salió. Caterina la sacó. Marisa también. Bueno. ¿Se viene Natalia? Porque se quiere llevar para Colón. La cápsula. 20 segundos, pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Corren los 20 segundos. Dale, dale, dale. Mira qué bien. Ahí, sin cha. Una, 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 una. Una mano, una mano. Hasta que esté afuera una. Dale, dale, es eso. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Qué herida! ¡No lo puedo creer! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, todavía! ¡Qué lindo! Vieron cómo es, ¿no? Vieron cómo es, ¿no? Vieron cómo es, ¿no? ¡Ven qué lucas! Tremendo. ¿Lo viste? No lo viste, mirá. Mirá, mirá lo que fue. Mirá, ahí está saliendo, mirá. ¡Tremendo! Faltando 5 segundos. ¡Qué disparate! ¡Ay! ¡Qué lindo que cada una nos va a dar 10.000 pesos, dijeron! ¡Qué bueno! ¡Qué no van a dar la cara que nos pone! ¡Uy, che! ¡Qué locura esto! Estamos agotados. ¡Uy, qué día hoy, eh! ¡Qué día! ¡Qué día hoy! Si vamos al corte, mejor, Coco. Tremendo, tremendo. Tremendo. Esto amerita un asado. Déjame. Claro, un asadito, Freddy. ¿Está todo bien? Sí. Sí, sí. Estamos suspendiendo que no festejemos mucho más, ¿no? ¿Cómo que no festejemos? La gente viene a jugar y a divertir a ganar. Sí. Va descontado tuyo, me parece. No. Averigua, así seguimos. Sí. Sí, es un último programa, señores. Así nos gusta, regalar y regalar. ¡Qué cosa linda! Todos los programas de la tele. Ahora, pará, 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 pará. Pará, vení, vení. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará. Ahí te veo como que... Sí. Como que estás celebrando. Y en algún momento decís... Que no salgan más. ¿Cómo que no salgan más? ¡Muliano, no! Ahí estás celebrando. Y después, ¿qué decís? No, Feli. ¿Qué pasa por tu cabeza? Estamos muy contentos. Hablale, decirle a la gente que viene a jugar a divertirse. No, chicos, estamos muy contentos. Queremos que ganen todos. No sé si nos sirve tanto. ¿Qué? Pero bien. ¿Cómo que no nos va a sufrir? La gente confía, quiere seguir anotándose. Después me preguntan. Coco, yo quiero sacar lingotes. Mirá. ¿Qué estás diciendo ahí? No estoy entendiendo. Terminalo. Estamos despedidos. Porque estamos todos festejando y celebrando. No, que estamos... Hasta... No te vayas. Hasta vos te das vergüenza. Me genera un poco de dudas. Voy. Voy.